Y es así, esa es la historia, una historia con muchas, donde cuando juegas el amor, ves Ves, ves estos días sola, y todo es felicidad, hay muchos detalles, y con un silencio y una mirada, dices tantas cosas Pero esos días, para mí, se comenzaron a morlar Ya hubo muchos detalles, y el silencio, el silencio fue la mejor arma para ya lo descubrir Ya después, vino la separación No me supo escuchar, no la supe escuchar Y ahora, sueño, al llegar a mi casa, y oler ese eterno olor a la hora La recuerdo, y la veo como fantasía Abro la puerta para ver si ella aparece y no No me supo escuchar, y como loco, empiezo a hablar con ella Como si fueras de la miqueta, y como a mi madre, y lo fuiste a mi Perdón, perdón, usted me espera Recuerdo mucho su dolor, y sus presos Abro, 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 abro el viejo paniquí donde probabas tú, la seda y el chifón que causó la emoción de todo aquel que dio tu cuerpo de princesa. Y ahora quedo allí, tirado en un rincón en el viejo desbar, guardando la emoción de cosas que no están, y vuelvo a recordar las horas de divieza. Y yo desde un rincón contemplo tu actuación, tratando conseguir con gran preocupación algún nuevo color que luego te encontrarás y lucirás coqueta. Las lágrimas del pañazo, la visión, y de un rincón del viejo paniquí, aquella que yo quise. Y si tú, y tú, ¿por qué me faltan así? ¿O acaso, acaso no viste cómo yo trabajaba para dar pañacismo? ¿O acaso no viste cómo yo trabajaba para dar pañacismo? No quiero, ni un rincón. No quiero, pequeño. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. con la ciudad y de mí todos los homazos. Régáseme de amor. Régáseme mil veces, las caricias. Todo es un momento que les escribí. Mas, tú me marchaste. Y cuando te pide un poco de amor, simplemente te olvidaste. Dame ese amor. Dame dos besos. Ven, regresa conmigo. Y al menos del pecho que hoy me ha tardado en mí. Dame la vida. Dame sus órdenes, tus amas, tu piel. Regresamos todos. Dame la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.